I already know what my sense is De mismo modo que dio la noticia de que estaba batallando contra el cáncer, la Exmiss Universo, utilizó su cuenta de Instagram para dar esta otra que la tiene feliz, y pedirle a la gente que sigan con sus oraciones que tanto la han ayudado en este proceso Dayanara también compartió, que este viernes comienza con las radiaciones que le dijeron que estará un poco débil, pero que sigue convencida y segura que va en el camino a sanarse Recordemos que hace menos de un mes y con gran tristeza, Dayanara confirmó que tiene cáncer en la piel y que fue gracias a la insistencia de su prometido, Luis Desposito, que lo descubrió Les cuento la triste noticia que tengo cáncer en la piel, melanoma, por una herida y un lunar que apareció y no le presté atención Mi prometido, Luis que me suplicó mil veces que hiciera una cita, me la pidió él, después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes los resultados lamentablemente son positivos, esperando noticia de que tratamiento voy a seguir Pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla, y otras partes donde se habían corrido Quiero decirles que yo estoy bien, mis hijos están bien, aunque con mucho mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera, que no se rinde, que me levanto de todas las que me ponen y más fuerte que nunca, dijo en su momento Dayanara ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes en donde se la ve contenida y apoyada por sus amigos y familiares